...y que han hecho posible la celebración de este grandísimo torneo, último torneo del Ladies European Tour y que ha cerrado el ranking de la Race de Costa del Sol 2022. En primer lugar, don González Cauriaza, presidente de la Real Federación Española de Golf. Don José Antonio Mena, alcalde de Benavís. Doña Gemma del Corral, delegada de Turismo, Cultura y Deporte Málaga de la Junta de Andalucía. Doña Margarita del Cid, consejera delegada de Turismo, Costa del Sol. Don Manuel Cardeña, consejero delegado ejecutivo de Acosol y teniente alcalde del Ayuntamiento de Marbella. Don Ricardo Arranz, presidente de Pichapa de Erna Hotels & Resorts. Doña Alexandra Armas, CEO del Ladies European Tour. Don Pablo Mancilla, presidente de la Real Federación Andaluza de Golf. Y Don Nini Baramburu, director general de Deportem Business y promotor del torneo. En primer lugar, toma la palabra don González Cauriaza, presidente de la Real Federación Española de Golf. Buenas tardes a todos. Primeramente, no repetiré los nombres, pero primeramente muchísimas gracias a todas las autoridades que estáis aquí. Y porque habéis sido promotores casi todos. Y esto ha sido posible gracias a vosotros. Si no, no hubiese sido posible. Bueno, ¿qué vamos a decir de este magnífico torneo? El tiempo nos ha acompañado. Cómo se veía el campo de golfes en la televisión. Ha sido una auténtica maravilla desde el principio. El campo estaba presentado maravillosamente. Ricardo y tu equipo con Jorge. Muchísimas gracias por atendernos de la forma que lo habéis hecho. Habéis presentado el campo maravillosamente. A Pepe y a todo su equipo les dais la enhorabuena de nuestra parte. Y yo creo que también hay que nombrar a David Gómez y su equipo de la Green Section. Porque han hecho un tan de maravilloso. Creo que los greenes estaban de una forma absolutamente extraordinaria. Creo que me parece una magnífica torneo. Deportem Business. Deportem Business es un seguro de vida. Es un seguro de vida. Lo organizan todo maravillosamente. Siempre con tiempo. Planifican bien. Y además es súper agradable trabajar con vosotros. Una vez más. Íñigo y Alicia. Muchísimas gracias. Aplausos. Los árbitros. Los árbitros. Un abrazo a todos ellos. Que pasan mucho tiempo en el campo. La prensa. Sin vosotros. Pues quedaría cojo este torneo. Los voluntarios siempre están allí. Y además son absolutamente necesarios. Y los espectadores. Muchas gracias. Y los espectadores. También ha habido muchos. Y además yo siempre suelo decir que el golf es un deporte tan maravilloso. Que hasta los espectadores hacen deporte. Y desde luego esta semana habéis hecho bastante deporte. O sea que en hora oña a todos vosotros por seguir a las jugadoras. Este año yo creo que ha sido un año en el que probablemente hayamos tenido el mejor field del torneo. Ha venido gente. Muchísimas jugadoras del LPGA. Ha venido con esos grandes del European Tour. Que se olfaba en Lincran. Ha venido Stark. Ha venido Van Damme. Ha venido Meijó. Ha venido. Ha venido. Por supuesto. Con nuestra gran Carlota y Azara. Ha venido muchas. Y se me olvida alguna. Pero se me olvida Caroline. Pero la nombraremos después. O sea. Ha sido un año extraordinario. El field y todas ellas han estado al nivel. Estando arriba en la clasificación. Las ganadoras. Pues yo diría que Metro y Caroline. Han sido pues. Pues han puesto la ravina en el pastel. Ojo a un periodo muy emocionante. Y al final a Caroline. Yo Caroline le diría que no sé dónde está. Caroline. Hello. Hello Caroline. Just some words for you. Thank you for coming Caroline. It was great having you here. We are delighted for your game. Awesome performance. Mesmerizing golf. You are a big, big winner. And we are very happy to have you in the records of the Spanish Open, the Women's Spanish Open. Thank you very much. Bueno, me falta una cosa muy importante. Que ha sido el premio Celia Barquín. Sabéis que premio Celia Barquín. Queríamos efectivamente hacerle un homenaje, un homenaje que durase en el tiempo. Y entonces se pensó que se podía tener tres invitaciones para hacer todos los amateurs que se fumasen el torneo. Son campeona de España, que es Paula Martín, y luego por ranking mundial, que han venido esta vez Cata Fernández y Carla Tejero. Yo creo que ha sido espectacular porque nos han dado, bueno, nos han hecho vibrar enormemente todas las tres de ellas. Han llegado a hacer menos ocho, una menos siete, más o menos cinco. Ha sido, yo creo que nos han dado un plus a este Open y estamos encantados de que les deis un abrazo enorme a todas ellas. Finalmente el corazón, Sonjenka, septiembre de 2023. Qué maravilla, qué sueño, qué sueño ha hecho realidad. Es una maravilla. Tenemos la Pink Junior, que se jugará en la Zagaleta. Que tenemos aquí a José Canales, que está por aquí. José, muchísimas gracias por acogernos. Y luego tenemos la Sol Zagaleta en el Cortesí, un sitio absolutamente maravilloso. Tenemos aquí a Vicente Rubio. Muchas gracias, Vicente, por todo lo que habéis hecho. Y yo creo que va a ser un espectáculo maravilloso. El legado durará muchísimos años. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Presidente. Y a continuación, toma la palabra José Antonio Mena, alcalde de Benavís. Muy buenas tardes. La verdad, se lee más breve que Gonzaga, que a él le gusta mucho hablar, ¿eh? Gonzaga, un poquito más breve. Bueno, simplemente yo quería dar las gracias a la organización Deportes & Business, que han trabajado muy duro, muy duro. La verdad es que, mano a mano, Kiño y Alicia, que son el alma mater de la empresa que organiza este evento, la verdad es que ha quedado genial, ¿eh? La verdad es que enhorabuena. Igualmente, la organización del campo, como Turismo Costa del Sol, la Junta de Andalucía, en este caso, Gema, muchísimas gracias por acompañarnos. Y, bueno, yo simplemente, pues, dar mi más entera de enhorabuena a todas las competidoras que han participado en este evento en nuestro municipio, en Benavís, en este caso, que hace una apuesta importante por el golf y que trataremos el año que viene de volver a tener otro torneo del circuito europeo con nosotros. Así que, enhorabuena, sobre todo también a las ganadoras por este trabajo que han hecho, que nos han puesto difícil al final, ha durado bastante, pero la verdad es que hemos disfrutado muchísimo con ellas. Así que, muchísimas gracias. Muchas gracias, alcalde. Y vamos ya a hacer entrega de los premios de este Andalucía Costa del Sol Open de España 2022. Y, en primer lugar, vamos a hacer entrega de la placa que acredita a Villapa Diarnal, Ferini Golf, como sede del Ladies European Tour, en este caso, del último torneo de la temporada que ha cerrado la Race to Costa del Sol. Va a hacer entrega a Alex Armas, de el Ladies European Tour, recoge Ricardo Arranz, CEO de Villapadena, Hotels and the Sol. ¡Fuerte el aplauso! Presidente. Y ahora vamos ya con uno de los premios más emotivos y más especiales desde Andalucía Costa del Sol Open de España 2022. Por primera vez, se entregaba el premio Celia Barquín en honor a una de las mejores jugadoras amateurs españolas de la historia, campeón a Europa en 2018. Voy a pedir la presencia a sus padres, a María Ángeles Arrozamena y Marcos Barquín. ¡Fuerte el aplauso! Buenas tardes a todos. Pues, a ver, después de cuatro años sin tener a Celia entre nosotros, este proyecto tan bonito que han traído de tener este premio para la mejor amateur de Europa de España, significa mucho para nosotros y además las chicas han defendido con muchísima garra y mucho entusiasmo y ha sido muy bonito. Todo este apoyo que recibimos nos alienta y nos da mucha fuerza y es por eso que le agradecemos a todas las personas que siempre nos están dando ánimos. También queremos hacer un agradecimiento especial a varias personas, seré un poquito rápida si puedo. Gracias. En primer lugar, a la Federación Española de Golf, con Gonzaga Estudioza y a la cabeza, y con Marruy de la Torre, que han sido un poco los ideólogos de hacer este premio para que, en nombre de Celia, perdure en el golf muchísimo tiempo. También a la Federación Estudioza y a la Federación Estudioza y a la Federación Asturiana de Golf, a la cabeza está Alfredo Álvarez, Cusba de Carte y Borja del Campo, que han sido unas personas que nos han acompañado incondicionalmente y nos han ayudado muchísimo. A la Federación Andalucía, y ahora con un par de masita a la cabeza, me repito un poco, pero no tengo ninguna experiencia en esto, y que también nos han acogido y acompañado con muchísimo cariño ya hace tiempo. Y finalmente, pues, a Let, a Deportanbusines, que han conseguido traer a Alicia Garrido y Íñigo Alamburu, este trofeo que sé que ha sido una lucha podendo hacerlo realidad, y que, bueno, por fin lo es, y muchísimas gracias, de verdad. Y junto a María Ángeles y a Marcos va a hacer entrega de este primer premio, en memoria de Celia Barquín Gonzaga Spauriaza, y la premiada Mejor Amateur Española, desde Andalucía Costa del Sol Open de España 2022, con vueltas de 70, 65, 72 y 70 golpes, grandísimo el aplauso, vaya espectáculo nos ha dado esta semana, la madrileña Cayetana Fernández. ¡Gracias! Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, quería agradecer a los padres de Celia por estar aquí. Muchas gracias por el detalle y el collar lo voy a llevar siempre, en honor a Celia. Y luego, bueno, agradecer a todo el mundo que ha hecho esto posible, a la Federación Española, a Costa del Sol, a Andalucía, a Villa Padierna, y a la Federación de Madrid, que es, como siempre digo, es como mi casa. Y bueno, a todo el público que está aquí, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a mi familia, a mi cari y Gabriela, y de verdad que ha sido un honor estar aquí, y ojalá pueda venir muchísimos años más. Muchas gracias. Y vamos a continuación con el premio a la mejor jugadora español clasificada, va a hacer entrega del trofeo Don Pablo Mancilla, presidente de la Real Federación Andaluza de Golf. Y otra vez de nuevo, ¡qué gran torneo! No se nos van a acabar los calificativos esta semana para explicar lo que ha hecho, qué espectáculo nos ha brindado, Cata. Seguro que esta semana queda en tu recuerdo, así que, de nuevo, fortísimo el aplauso para la jugadora madrileña, Cayetana Fernández. ¡Vamos allá con las tres primeras clasificaciones! Desde Andalucía, costa el Sol Open de España 2022, va a hacer entrega de este tercer premio, aquí está Manolo Cardeña, vamos a hacer entrega, como decía, del premio a la tercera clasificada, with rounds of 68, 68, 74, and 65 for a total of 17 under, what a great week and what a great end of the season. First, big round of applause to Swedish, Lynn Grant. ¡Vamos allá con Braz porque el maestro tiene una canción. Pero bueno, ¡Vamos allá con Tarantina! 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 A continuación, vamos con la segunda clasificada, let's go with the runner-up. It was, what a great weekend, what a great week, what a battle at the end. And with rounds of 68, 70, 67 and 69 for 18 under par. Big round of applause, very big for the battle, she has given us, Swiss Morgan Metro. And with rounds of 67, 70, 67, 70, 70. Estregan el premio a la segunda clasificada, Gema del Corral y Ricardo Arra. Y vamos ya con el premio que acredita a la campeona de este Andalucía Costa del Sol Open de España 2022. Van a hacer entrega del trofeo González Fauriaza. Un detalle por parte de la Cala de Benavís, Don José Antonio Mena. What a great fighter we had. With rounds of 70, 68, 69 and 67 in the 4th hole of playoff. And for a total of 18 under par, the 4th time player of the Solving Cup in Europe and gets her 7th elite win. Super big round of applause. Grande el aplauso para la sueca Caroline Hedwal. Dr. Ju. Gracias. Gracias. Quiero empezar a agradecer a los sponsors Andalucía, Costa del Sol, Acosol, y Benavis por su compromiso este semana y su contribución para lograr un evento sucesivo. Quiero agradecer a los organizadores, Deportes y Businesses por su esfuerzo y esfuerzo y esfuerzo para hacer esto un gran evento. Quiero agradecer a todos los partners, especialmente la Federación Española por su compromiso a las mujeres. Quiero agradecer a Alfrini Golf Club y a todos sus compañeros y a todos sus compañeros de Greenes por hacer esto un gran evento. Con los grandes golfos en gran forma. Y también a todos los voluntarios por su gran ayuda esta semana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y, por supuesto, mi padre, Michael, por el que hacía el hielo. Y también por ver el video. Y también por ver el video. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Thank you so much. Gustafson. And in the second place, another great fighter, what a battle, she gives us in all the year, big round of applause to Super Maya Stark. And we are going to meet the winner of the Race to Coastal Soul 2022, Margarita del Cid, what an unbelievable season, I have no more words for you, four wins this season and now the season ranking, the Race to Coastal Soul, what a battle by you three, the Swedish players, you have done, let's say, a really great job in the LET, the 2022 season, what a spectacle until the last post, please welcome the 2022 Race to Coastal Soul Champion, Lin Gran. And we are going to meet the winner of the Race to Coastal Soul 2022, Margarita del Cid, what a battle by you three, the Swedish players, you have done, let's say, 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 you have done, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!